...el es Timothy McNeil de Estados Unidos, es el penúltimo que viene en las barras paralelas. Estamos llegando prácticamente al final de la competencia, esta es la quinta de seis rotaciones y después vendrá la última de ellas, en la que no habrá actividad ni en el salto ni tampoco en las barras paralelas. Ya comienza a respirarse la tensión en la arena entre la gente, los jueces saben que sus calificaciones serán determinantes para el futuro de esta prueba, ya muy muy cerca del final es cuando los nervios afloran y aquí se sabe quién sabe manejarlos, quién tiene la capacidad de manejar la presión o quién se derrumba, que también se da. Este gimnasta ha tenido varios titubeos, varias fallas técnicas, que se ha ido por un lado de las paralelas y su salida no fue con el mejor aterrizaje. Inclusive eso que mencionas de los titubeos, desde el momento mismo del inicio de la competencia donde no se le veía seguro ni tampoco con una gran confianza y después logró encaminar un poquitín su rutina, sin embargo, no fue de manera dinámica como hemos visto en algunas otras. Ahí aparece Horton, su compañero de equipo. ...atrás, ese momento de presión, ese titubeo cuando vemos la calificación de Timothy McNeil, cuarto lugar y el estadounidense está también con opciones grandes antes de su último aparato.